Sean bienvenidos a LastScope SMP. Mi nombre es Sabadon y soy un miembro de esta comunidad. Hoy os vamos a seguir el tool, el work tool que estaba haciendo de el servidor. En el vídeo anterior hemos visto el spawnchunk, lo que era el nether hub, y la ala izquierda del nether hub. Con un bonito fail que he tenido de primera mano. Ahora vamos a ver el área más extensa del servidor. El área central, el pasillo central, o como lo queráis llamar. ¿Por qué esto no tiene? Bueno, eso es stronghold. Aquí tenemos diferentes granjas, zonas y lo que es el núcleo central donde vais a estar moviéndoos más en todo el servidor, sobre todo en los proyectos que estamos haciendo actualmente. Tenemos la granja de brujas de por 2 y por 4, tenemos el proyecto X, la granja de hielo, el imperio del nether chest, el trading hall, el ave, el bioma mesa y los spawnchunks. En el vídeo anterior, aquí es donde nosotros aparecimos en los spawnchunks y a la mano derecha teníamos el nether hub. Siguiendo un poco recto, nos encontramos con el trading hall. Al trading hall no voy a ir porque es una zona bastante feucha en la que se va a cambiar, pero estaba hecha un poco provisional y ya está. No hay nada que tengáis que ver ahí nuevo, aparte si queréis ir a tradear con los aldeanos, tenemos todo tipo de aldeanos y se puede conseguir cualquier cosa con los aldeanos que tenemos. Por eso mismo los diamantes no se usan épicos, por favor. El proyecto X. Vamos a ir al proyecto X y es el proyecto en el cual estoy trabajando actualmente en el servidor. El proyecto X, bueno, este es el inicio del proyecto X, pero como tal no es. Aquí es donde está el portal de LEN, tenemos una pequeña decoración. Y digamos que el proyecto X es una zona que va a estar dentro de poco, el almacén comunitario del servidor, el almacén grande. El proyecto X fue diseñado ya hace bastantes años, creo que dos años o más, o un año mínimo, por un miembro del servidor. Actualmente soy yo el encargado que estoy llevando la catedral de la construcción, teniendo ya el diseño. Y bueno, y hay otro jugador que me está ayudando de vez en cuando, cuando podemos, a seguir la construcción de este proyecto. Como podéis ver, el tamaño de la zona es bastante... bueno, tiene su amplitud. También carga un poco como el culo, repito, sigo en el laptop. Y bueno, va como quiere, ¿vale? Voy a cogerme bufos artificiales antes de seguir vuelto, por favor. Eh, aquí. Voy a coger un par, porque madre mía. Eh, la catedral... llevo menos de una semana construyéndola. He avanzado demasiado. Me estoy pegando también unas palizas, es cierto que hay días que casi, vamos... A lo mejor he estado 8-9 horas construyéndolo. Es que es una puta locura la catedral. Es muy grande y puede quedar muy, muy chula. En el centro de la catedral le habrá un pasillo hacia abajo, que será como una especie de catacumbas, y estará el almacén, ¿vale? Esto en realidad es... en esta zona solo tenemos esto, que sea útil, ¿vale? A ver si son, bueno, unas granjillas tontas que llevan ahí 3 años y medio. Eso que a saber cuánto tiempo lleva ahí, que creo que lleva más tiempo que el mundo creado. Y la... bueno, una especie de concretera, pero que vamos, que se hizo pues para... Mientras estaba aquí la peña, pues hacer... coger el concreto para estos pilares. Ahora, si me permitís, me voy a poner en barrace porque no sé exactamente dónde está. Creo que estaba por ahí. Tenemos una pequeña base también. Pequeño almacén. ¿Vale? Correcto, está aquí. Debajo del portal. Tiene que haber un pasillito, se ve que hay un pasillito. Y tenemos otro almacén, ¿vale? Es un almacén bastante chulo, pero también es pequeñito. Ese es el problema. O sea, es un almacén... La secuación a mí me encanta, sinceramente. Me recuerda un poco a Ragecraft, a la lana roja de Ragecraft 2. Muy, muy bonita. Y lo que digo, ¿vale? Un pequeño almacén, pero nada, es muy básico. El almacén que estamos diseñando para consulquerse... Bueno, o sea, vamos, es una puta locura. Y ahí, en el almacén que estamos diseñando, en un pequeño perímetro, vamos a tener todos los objetos 50.000 veces. Y esta es una pequeña zona que estaban haciendo, que no sé si la idea era de, como en Greenpath, poner un poco todas las granjas así en pequeño medida y que puedas farmear aquí un poco de todo sin tener que moverte de la zona. Esto también empezó a ser una cosa de un jugador, de un miembro, y luego se pasó a ser comunitario. Bueno, el proyecto X, digamos que es lo que se está llevando actualmente junto a otros dos proyectos, que es la granja de Withers, que la está llevando un miembro del servidor. Como dije en el vídeo pasado, ¿vale? Poison Dagger. Tengo que mencionar, creo que es lo único que voy a mencionar en todo el vídeo, porque se lo merece, la pedazo de granja que la vais a ver en este episodio al final, ¿vale? Porque va a ser lo más alejado, entonces va a ser lo último que veamos. Y estamos llevando la granja de vacasetas, ¿vale? La granja de vacasetas porque en el servidor falta comida. Falta comida, pero urgentemente. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Vamos allá. Tenemos la granja de brujas por dos. ¿Vale? Como digo, las decoraciones no están terminadas, porque la decoración que iría aquí es la misma que iría en el green path. Y que iría en todas las zonas. O sea, es una puta locura de construcción que no nos apetece hacer. Y por eso vamos a cambiar los pasillos del nether. La granja de brujas por dos es bastante simplona, pero divertida. O sea, divertida. Bonita. ¿Vale? ¿Y por qué hacemos una por dos? Pues porque en realidad redstone no hay. Bueno, ahora mismo sí que hay bastante redstone. Pero poca. O sea, poca. Bastante poca. ¿Vale? Bloques tenemos muy, muy poco. Es que no hay, no hay directamente. Vale, entonces la granja de brujas de por dos no tiene nada... No tiene... O sea, no tiene ciencia, ¿vale? O sea, dos zonas. Como digo, perímetro también saca. Lo de la punta del nabo. ¡Buah! Que pensé que me moría, tú. Y ya está, ¿vale? Oye, ¿por qué no puedo volar? Tengo militras. Es que... No entiendo nada. ¿Por qué no puedo volar? A ver. Vale. Como veis aquí no hay decoración en paredes ni nada. Pero la que vais a ver, la de por cuatro. Esa sí que es para flipar. O sea, esa... La decoración, madre mía. Madre mía. Es bastante grande. Es simple, entre comillas. La decoración, ¿vale? No es como la del CMS. La del CMS es una decoración un poquito más complejilla. Pero a pesar de ser simple... O sea, simple, entre muchas comillas, ¿vale? Repito. Es muy, muy, muy chulo. Siguiendo por la izquierda... Pues otros no sé cuántos bloques, ¿vale? Ya llevamos trescientos bloques y pico. Cuatrocientos bloques moviéndonos. Y nos falta la mitad de por ver por esta zona. Ahí ya nos estamos acercando. Vamos, vamos, vamos. Y tenemos el bioma mesa. Que no vamos a ir. Vale. Pero nada. Son bioma mesa y ya está. Vale. Es para picar. Aquí que tenemos el stronghold secundario. Que tampoco vamos a ir. Pero bueno, para que sepáis dónde está. Vale. Aquí tenemos la granja de bloques por cuatro. Que vamos a ir porque se lo merece. Ah, estás diciendo dónde ir. Sí, estoy diciendo dónde ir porque... Nos voy a enseñar un puto bioma y ya está. Muy importante, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, ¿vale? Si sois miembros... Es primero tirar las enderpearls mejor que yo, ¿vale? Y lo segundo es no tirar las enderpearls a los portales. Porque hay un bonito bug, un bonito glitch. Que si tiras un enderpearl aquí, te puede teletransportar a miles de bloques en el nether. Y eso ya me ha pasado a mí y no es muy gracioso verse a miles de bloques en el nether. Bueno, estamos en la granja de brujas por cuatro. Bueno, esta granja de brujas tiene una decoración de Pac-Man, ¿vale? Y lo vais a notar más dentro de un momentito, ¿vale? La decoración está hecha. Lo único que hay que hacer es el almacén que yo ya hice en sistema de aceleramiento de Redstone, ¿vale? Que es el que hice hace un día, literalmente. ¿Vale? ¿Funciona? Funciona. Yo por si acaso. ¿Vale? Funciona perfectamente. Y, bueno, me voy a poner embarace porque si no, no se va a ver igual. Lo que representa esta granja, ¿vale? Bueno, eso es lo que hice yo el otro día. Es un arcade. Es una máquina arcade gigante. O sea, como podéis comprobar, es una máquina arcade. Cada fantasmita, ¿vale? Es una granja de brujas, ¿vale? Una simple granja de brujas, como todas. Tampoco tiene mucha magia, ¿vale? O sea, vamos, lo típico, ¿vale? Que cae, cae abajo. Y justo abajo, pues tenemos también un sistema bastante... Espera, por aquí cae. Vale, y nada, y esto te lo lleva para aquí y poco más. Esto es un sistema bastante simple, ¿vale? Como digo. La granja, a ver si me la carga, ¿vale? No está decorada del todo. Falta un poco decorar las paredes. Pero, bueno. Las paredes, pues como habéis visto en la DAI, ¿vale? Se va a decorar, pues con iconos del Pac-Man. Aquí en este caso, pues tenemos el nombre, ¿vale? Y lo digo, que es una granja bastante, bastante grande. O sea, es demasiado grande. Falta por poner cristal, creo. Sí, falta por poner cristal. Y va a ser un problema porque abajo es carpet. Y como caiga una tormenta eléctrica, como caiga un rayo, ay, 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 la que se lía. Bastante bien, o sea. Como veis, está muy, muy avanzado este proyecto. Eso es lo que van a hacer en sistema de aceleramiento y ya está. Que lo único que hemos hecho es el de... Bueno, lo único que lo he hecho yo, pero bueno. El único que se ha dado prioridad ha sido el de reston, porque necesitamos reston. Necesitamos reston para las vacasetas. Y las vacasetas ya lo enseñaré en el siguiente vídeo, yo creo. Porque aún quedan un par de cositas por ver. Y la granja de vacasetas. Madre mía, amor de Dios, lo que es eso. O sea, no está hecha, pero el perímetro, el perímetro da miedo. O sea, el... No, no, no. Tío, yo no sé jugar con editas, en serio. Soy muy de... De otras versiones, pero bueno. Viendo la granja de volcáfor 4, que es un sitio en el que se va a transitar demasiado. Ya os lo digo yo. Pasamos por aquí al ave. El ave es una de las zonas que decorativamente son de las que más me gusta. Me gusta... No sé si más que el CMS. Sí, sí, me gusta más que el CMS. Para qué mentirnos. El ave es una granja, ¿vale? Que es una granja. Es una zona. Es una isla de vacasetas. En la cual se han hecho varias granjas, ¿vale? Tenemos justo aquí a la derecha la granja de vacasetas, ¿vale? La granja de comida que en realidad no nos da comida. O sea, no hay comida, ¿vale? Aquí hay un poco de cuero. Pero comida... No hay comida. Porque somos muchos miembros. Cada vez somos más. Y esto no abastece a todo un servidor. Ahí tenemos una granja de patatas y de zanahorias. A ver, maldito, voy a volar. Si sois nuevos, por favor, no os caigáis ahí. Porque os vais a morir y vais a perder los objetos. Mira, justo lo que acabo de hacer yo, ¿vale? No hagáis esto. A menos no me caigo en el centro. A ver, por favor. ¿Qué coño me pasan las elitras? Es que no, no vuela. ¿Hola? ¿Hola? Voy a cambiármelas. Es que parece que no llevo... Que no llevo... Parece que no estoy llevando equipación, tío. Me toca los cojones un huevo y medio. A ver, ¿por qué coño no se pone la armadura? Yo no entiendo nada, tío. No entiendo nada. Bueno, la armadura me sobra, sí. A ver, ¿tampocas elitras tengo? Hostia, qué pocas elitras. Bueno. No, no, no quiere funcionar. No quieres volar. Pues no volamos, ¿vale? Barra C, toma por culo. Si no quieres volar, no volamos. Vale, como os digo, este tamaño es bastante grande. O sea, para una persona esto, vamos. Pero para un servidor ni de coño. O sea, le das que son solo dos módulos. Es muy, muy poco. Pero como veis, la decoración de esta zona es brutal, ¿vale? Aquí tenemos más situación. Como digo, todo esto es una isla de vacasetas. Vale, y es que vaya sacada de polla con la decoración, ¿vale? Como digo, aquí tenemos un par de granjas de zanahoria y de patatas. ¿Qué más hay en esta zona? En esta zona tenemos aquí la granja de calabazas y de melones. Que, bueno, es por aquí abajo. No, vale, pues por aquí no. Por aquí, ¿vale? Aquí tenemos la granja de calabazas y hay la de melones, ¿vale? Lo que decía. Almacenamiento pequeño, pero porque no se usan, ¿vale? Y luego, pues aquí hay alguno que, nada. Esto ya no se usa. Y aquí tenemos lo que es la granja de... Si me quieres cargar... No, por aquí no, perdón. Perdón, 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 perdón. Por ahí no. Sí, 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 joder. Sí, que no me quiere cargar. Tenemos la granja de guardianes, ¿vale? Justo nada más salir, que salimos justo ahí enfrente a la derecha. Y como no va, como por ir en un portátil de mierda, me va así de mal. Es que también tendría que haber hecho el servidor cuando llegase a mi casa. Pero bueno, lo quería tener ya hecho, ¿vale? Tenemos la granja de guardianes. La granja de guardianes es muy, muy chula. O sea, a mí me encanta la decoración. Aquí está el sistema de punta de pecado, ¿vale? Y bueno, lo que representa es como algo de residuos, ¿vale? Que están tirando los residuos químicos. Tenemos las dos curvas. El sistema de encendido apagado. Vale, que lo que hace es, bueno, va con un poco de redstone, sube por aquí con estos pistones y con un observer, ¿vale? Que está justo por aquí, pues, a ver, el observer está aquí. Bueno, pues este observer, ¿vale? Este observer ve si justo ahí hay un bloque o no, ¿vale? Que eso es con un pistón y ya está. Una cosa muy simple. Pues se pone a funcionar la granja o la pone a quitar, ¿vale? La granja, bueno, esto es lo que pasa cuando la apagas mal. Pero bueno, el sistema de establecimiento está hecho, pero no está decorado, ¿vale? Hay que decirlo así. Está más o menos hecho, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Está más o menos hecho. Y la entrada, ¿vale? Está por una tubería, ¿vale? Que es la tubería justo que está detrás. Bastante, muy, muy chula la decoración. Aquí digo que las decoraciones están muy, muy guapas. Y sobre todo lo que es la zona de aquí de la B. Que yo había pensado aquí hacerme mi base, ¿vale? Porque como yo no quiero nada, yo solo quiero dejar un par de cofres y ya está. Vaya sacada de polla. ¿Vale? Y como no, pues Minecraft. Que bien cargas, por favor. Y pues nos queda poco de esta zona, en realidad. No sé cuánto está durando el vídeo. Luego lo miraré. Pero igual incluso juntamos la zona del ala derecha con el ala izquierda. Porque el ala derecha en realidad solo hay Eren. Y la sacada de polla de la isla de las casetas. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, perdón. Me he equivocado de sitio. Mira, para el otro lado. ¿Qué más hay aquí? Bueno. El servidor lleva dos años y pico, tres años. Desde que se abrió con esta versión. Así que, bueno, imaginaos. Aquí tenemos la granja de hielo. Vale, correcto. Ya estamos acabando. Ya estamos acabando. Ay, ay, ay. Ya estamos acabando el directo. El directo. ¿Qué coño digo? El vídeo. Granja de hielo. Granja de hielo que... Que si imagináis que vamos a hacer otra, ¿eh? Qué raro, ¿no? ¿Cuántas veces habré dicho que yo que vamos a cambiar? Pues que es cierto. Vamos a cambiarla, ¿vale? Porque tampoco nos convence mucho. Nos ha dado hielo, correcto. Nos ha dado hielo. Pero necesitamos hacer una cosa más eficiente, ¿vale? Tener en cuenta que con la cantidad de gente que somos, lo que buscamos ahora es eficiencia 100%. Y es lo que nos estamos consiguiendo ahora mismo con la granja de Wither Schools, ¿vale? Es la que vamos a ir justo ahora. La granja de Wither Schools. 23k de Wither Schools por hora. Una fucking locura. Pero que no vais a poder ir todos. Así que... Yo voy a cortar el vídeo por aquí. Y cuando esté en la granja de Wither Schools... Bueno, si es que vais a ver las coordenadas. Es que... Bueno, que basta. Si se os pilláis... Se os va a cortar la puta cabeza. ¿Vale? Bueno, estamos por aquí, ¿vale? Como veis, por ahora estamos a unos 700 bloques. ¿Vale? Esto es en el Nether, ¿vale? O sea, se va a pensar que en el Nether son muchísimos más bloques que en la... ¿Vale? Son 8 o 7. No sé, siempre me dio con eso. Son 7 o 8, ¿vale? Yo soy decorador, ¿vale? Así que a mí no me rechistéis... Ah, es que no sabes de Minecraft técnico. Yo soy decorador. ¿Vale? Lo dejamos en eso. Y ya está. A ver, vamos por aquí. Eh, que ya hemos llegado casi. Aquí tenemos, bueno... Un par de amigos. Unos pocos. Por el mundo tenemos movidos un montón más. Estos zombies, tío. Es que hay cojones. Pero bueno, por el mundo ahí... Tenemos un full diamante y todo eso. Pues como es de esperar. Solo que no lo tenemos movido. Que voy a... Voy a aprovechar y voy a poner eso ahí. Y decir, oye, ¿por qué no hacemos una zona para poner todos los mobs y... Una... Una sala de honor, por ejemplo. Y podemos poner varias cosas ahí. Pues bueno, como veis, aquí nos seguimos moviendo, ¿vale? Qué raro. Y llegamos al perímetro. Es un perímetro demasiado grande. No sabría deciros de cuánto es. Hemos quitado la de detrás de eso. Y pensar que la pared llega por aquí, ¿vale? Y aquí... ¡Uh! What the fuck. No, 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 no. ¿El mob switch? Hola. ¿O la ha dejado funcionando? Buah, ni puta idea. Bueno. Como veis, esto se va a espanolar, me da igual. O sea, bueno. No sé el nombre de esta granja. La he buscado por YouTube. Y no sé el nombre de esta granja, ¿vale? Está formado por cuatro módulos. Y tienen que ser cuatro sí o sí. Hay una forma más pequeñita. Que también funciona, ¿vale? Esta aquí, pum pum, lo empuja. Empuja la mierda. Y lo que no es mierda, pum, se lo lleva para adentro. Falta el almacén, lo único. El sistema de almacenamiento. Pero que es lo menos importante, ¿vale? Lo importante es que funcione la granja. Como veis, es una sacada de polla. O sea, hay que tener aquí un cuidado con esta granja. Que si haces algo mal, la cagas. ¿Vale? Y luego que digo, ¿vale? Son 23.000 cabezas de Wither Esqueletón por la hora. Y luego lo que hay que hacer es, pues, es un Wither Killer y ya está. Porque no vamos a matar nosotros esa cantidad de Wither en vano. Al menos yo no. Si alguien lo quiere matar, que lo mate. Pero yo no voy a matar tantos Wither, ¿eh? Vale, voy a ver un momentito, a ver si se ha despauneado. Pero, claro, el mob switch es que soy gilipollas. No se ha despauneado, pero bueno, se ha despauneado el bobo. Es que, madre mía. What? Ah, claro, porque aquí se ha movido. Claro, si es que falta por hacer la granja. Es lo que decimos, ¿vale? Está en construcción. O sea, la parte de ahí, de todo lo que está faltando ahí, tiene que ir como esto. O sea, que es todo lo que nos falta, ¿vale? Bueno, lo que nos falta no. Lo que le falta es el señor Poison Dagger. O alias Polla Dagger, ¿vale? Porque se saca la polla en cada construcción que hace. Vamos a irnos por aquí, por favor. No quiero ver eso más. Nada, pues en realidad es la zona principal, ¿vale? La principal, donde están todas las cosas principales. Como veis, son muchas cosas, pero que la mayoría las vamos a cambiar, ¿vale? Porque hay que hacer algo en el servidor siempre. Hay que hacer algo. Estamos buscando más eficiencia cada vez. Y ahora que va a salir la 1.15. La 1.15 yo creo que va a ser el desencadenante de que vamos a cambiar un montón de granjas. Entonces, la granja de hierro seguramente la tiraremos a droga por culo porque a lo mejor hacemos una, pues puedo tener una, pero es que es una puta mierda. La granja será 1.15, 1.14. Pero que tenemos 70 millones de hierro. O sea, no sé para qué queremos 70 millones de hierro. Pero seguramente se va a necesitar. Porque ya os digo, que para lo que es, la granja de vacasetas de comida se está usando más de 70 millones de hierro. Esto yo no sé a dónde coño llegan estos portales. Vamos a... Vamos a cotillar un poquito aquí en el servidor. ¿A dónde llega este portal? What the fuck? Ah, hostia, el Imperium del Chest. Vale. Hay más bases aquí. Bueno, por favor. Es una zona muy, muy bonita. Vale, se está decorando muy, muy bonito. ¿Es de un jugador? Creo que es de Alex. Pero sinceramente no lo sé. O sea, lo digo por el nombre, ¿vale? Pero no tengo ni puta idea. Si hay un miembro que vea esto y sepa de quién coño es esto... Pues que me lo refute, ¿vale? Pero muy bonita, ¿eh? La decoración. O sea, me está gustando muchísimo. ¿Esto qué es? Caudillo en der chest. Toma la puta. ¿Y esta dónde lleva? Esto tiene que ser una base de un jugador. Bueno, es una base de un jugador. Es obvio. Pero por favor, sigue el A. Sigue el A, no me jodas. Lo único que se ha ido un poco a tomar por culo a construir esto. Yo no sé cuán legal es. Pero bueno, si él lleva todo esto es que lo habrán dejado. No como uno que hace poco entró un nuevo jugador y se hizo su base a mil y pico bloques sin cargar y pues como que no ha hecho mucha gracia. Entonces está baneado del servidor. Porque es la norma que se dice siempre al principio. Con nada más entrar al servidor. No, se puede cargar chunks nuevos. Oye, pues quería ver si ponía ahí algo de algún nombre suyo o algo así para saber de quién coño era esto. Pero no... No, 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 no sale. O sea, no tiene nada así como renombrado. A ver si tiene algún libro escrito. No, es que quién coño va a tener un puto libro escrito yo también. Ay. Ay. ¿Qué es esto? Dios. Régimen de Enderchest, tío. A ver, lo que podemos ver es que este pavo está un poco loco con los Enderchest. O sea, yo vale que tenga una Sulker de Enderchest. Pero es que este ya ha hecho un pueblo de Enderchest. Que está muy, muy chulo. Me gusta mucho la decoración. Lo único que... ¿Quién coño eres, tío? Aquí estuvo Raxo. Vale, pero... Dejamos aquí. Espérate, vamos a dejar también nosotros uno. He visto antes que tenía ahí madera, no me jodas. Le vamos a robar un poquito de madera. Si no, pues usamos de la nuestra. Mira aquí. Vamos a... A poner... Y también a Badon. Venga. Vale. Te dejo aquí... El material. Y gracias por todo. Venga. Y un poco de mierda, de paso. Eh... Vamos a ver. Pues esto es todo. Lo vamos a dejar aquí en el Imperion del Chest. Porque me gusta bastante. O sea, me gusta. Me gusta mucho. Y en el siguiente vídeo vamos a ver lo último que queda del servidor. Y... Y ya está. Espero que os haya gustado. Eh... La granja de Wither School. Si habrá un vídeo más detenidamente de eso, seguramente. Cuando esté terminada. Y lo mismo. Si queréis formar parte de este servidor tan... Bueno... Tan de la hostia. Tendréis el Twitter para dejar el link. El... Perdón. El link. Para dejar el apply. Y el Discord de nuestra comunidad. Por si queréis preguntarnos cualquier cosa. Espero que os haya gustado. Y cualquier duda. Dejarla por ahí. Adiós.